En este ejemplo, queremos determinar el área del triángulo utilizando la función sino. Echemos un vistazo a la zona de fórmula antes de determinar esta área. Normalmente se le da el área de fórmula a tres diferentes maneras, y eso podría ser un poco confuso. Pero en cada fórmula, lo más importante a reconocer es la relación entre los dos lados y el ángulo. Por ejemplo si miramos esta primera fórmula, tenemos el área igual 1 2 x a x b x sin c así que está al lado a, aquí está al lado b y aquí está el ángulo c. El ángulo c está formado por el lado a y el lado b, o podemos decir que es el ángulo incluido, y para cada una de estas fórmulas es la relación más importante, el ángulo que utilizamos debe ser el ángulo formado por los dos lados o el ángulo incluido. Si miramos la segunda fórmula, tenemos 1 2 b x c x sin c. Aviso como el lado b y el lado c forman el ángulo a, y lo mismo es verdad para la tercera fórmula, lado a y lado c forman ángulo b. Mirando nuestro ejemplo ahora. Si queremos determinar el área de este triángulo y vamos a usar este ángulo aquí, entonces debemos usar la longitud de este lado, y la longitud de este lado en nuestra fórmula. Así que no debe tener que memorizar los tres de estas fórmulas, solo tenga en cuenta la relación entre los dos lados y el ángulo usado en la fórmula. Entonces, para este ejemplo, tenemos un área igual a 1 2 x 12 x 17 x sin 48 grados. Así que ahora, iremos al calculador. Y antes de determinar este producto, necesitamos asegurarnos de que estamos en modo grado. Así que presione modo, baje a la fila 3, asegúrese de que el grado esté resaltado, presione Enter, y ahora podemos volver a la pantalla de inicio y tipar nuestro producto. Tenemos 1 2 x 12 x 17 x sin 48 grados. Así que el área de este triángulo es aproximadamente 75.8 unidades cuadradas. Est Real 2 X 0 2 X 1 2 X 3 4 X 0 5 X 0 y 5 X 0 5 X 0 6 X 0 5 X 0 6 X 0